¡Ey! ¡Hola! ¡Soy... Tessela! ¡Estoy aquí, Bo! ¡He chocado, Bo! ¡En mi auto! ¡Y ahí hay un peladito! ¡Ahí están cocinando a alguien! ¡Están haciendo un gran asadito, eh! ¡Bo! ¡Yo también quiero, Bo! ¡Yo también quiero! ¡Conviden, Bo! ¡Conviden! ¡Conviden! ¡Deme, deme, deme! ¡Ah, no! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Oye! ¡Pero tráeme un cachito! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me vayas a cocinar a mí, Bo? ¡No! ¡No me vayas a cocinar a mí! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Se volvió todo oscuro, Bo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿El bosque? ¿Qué está pasando, Bo? ¡Oye! ¡Está peladito, Bo! ¡Ey! ¡Peladito! ¡Peladito! ¿Qué tal, Bo? ¡Me choqué, Peladito! ¡Me choqué, Bo! ¡Choqué, Peladito! ¡No me haga nada, eh! ¡No me haga nada, Peladito! ¡Peladito! ¿Qué? ¿Dónde se fue, Peladito, Bo? ¡Desapareció el Peladito! ¿Dónde estoy? ¡He chocado con mi auto! ¡Y no sé dónde he aterrizado, Bo! ¡Del choque, Bo! ¿Qué es esta calavera? ¿A qué mataron a alguien, Bo? ¡Estos peladitos! ¿Ves que les gusta matar a gente, Bo? ¡Lo que no entiendo es por qué no me hizo nada a mí! ¿Qué es esto, Bo? ¡Una rueda! ¡Una especie de rueda, esto! ¿Y esto qué? ¡Pos me la llevo, eh! ¡Yo me la llevo! ¡Pos nada! ¡Está bonita! ¡Está cueva, Bo! ¡Está bonita! ¡Más calavera! ¡Qué es este agujero, Bo! ¡A mí me gustan los agujeros, Bo! ¡A mí me gustan los agujeros! ¡Creo que esta llave la pongo aquí, eh! ¡Creo que la tengo que poner aquí! ¡Pon esta llave aquí, Bo! ¡Una llave que...! ¡Llave incorrecta, dice Bo! ¿Qué? ¡Pero si la llave es redondita! ¡Tiene que entrar, Bo! ¡No entra! ¡Pos nada! ¡Pos aquí no es, eh! ¡Una! ¡Esto es un agujero, Bo! ¡Esto es un agujero! ¡Me detetai, Bo! ¡Ahora lo giro, eh! ¡Lo giro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Está apretado esto! ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¡Algo abrí! ¡Creo que para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Una! ¡Acá hay un muertito! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal, Bo? ¿Estás cómoda ahí? ¿Estás cómoda? ¡Pos nada! Te dejo ahí haciendo tu cosa, eh! ¡Una! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Bo! ¡Qué buena persona! ¡Qué buena gente! ¿Y aquí, Bo? ¡Gracias, señor! ¡El señor me acaba de dar la llave! ¿Y esa llave? ¡La meto aquí, eh! ¡La meto aquí! ¡Metetai, Bo! ¡Metetai, Bo! ¡Abreme la puerta de huesito, Bo! ¡Muchas gracias, Bo! ¡Muchas gracias! ¡Puerta automática! ¡Y acá y todo! ¡No me jodas, Bo! ¡Tecnología de primera! ¡Está todo rojito, eh! ¡Me gusta! ¡Me gusta como está rojito el cielo, Bo! ¡Está bonito, Bo! ¿Qué es esto, Bo? Bueno, alumbra un poquito de la internet, eh. Parece de la chinita, pero está bien, está bien. ¡Permiso, Bo! ¡Permiso, Bo! ¡Permiso, Bo! ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¡Una brújula, eh! ¡No me sirve nada esa brújula, Bo! ¿Y esto qué? ¡Un elefante, Bo! ¡Elefante trompita! ¡Esta vez es la hija del paladito, Bo! ¡Yo abro todo, eh! ¡Yo abro todo, yo abro todo! ¡No hay nada, Bo! ¡Está más vacío! ¡Permiso, Bo! ¡Permiso, Bo! ¡Oh, está bonito este cuadrito, eh! Este cuadrito está bonito. ¿Qué dice acá? ¡Welcome! Significa bienvenido, eh. Bienvenido. Que yo sé inglés un poquito, Bo. Ok. Usuario, usuario. Claramente te cela, Bo. Te cela. Te cela. Contraseña, contraseña. La misma contraseña que tengo en YouTube, Bo. A ver si funciona. No, parece que no funciona, eh. ¡No me jodas! ¡Miren esta silla, Bo! ¡Está bonita! ¡La quiero para mí, eh! ¡La quiero para mí! ¡Un pitufo, Bo! ¿Qué haces, pitufo? ¿Tú bien, pitufo? ¡Compapitufo! ¡Compapitufo! ¿Esto qué se abre? ¿Qué es? ¡Esto es una puerta, Bo! ¡Esto es una puerta! ¡Esto no se abre, eh! ¡Uh, Bo! ¡Esto es un puzzle! Acá hay cuadritos. Hay triangulitos. Hay X. Eh, po, 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 no sé, Bo. Por lo visto, hay muchos signos de esto, Bo. Signos de esto raro. Esto creo que es un tipo de secta, eh. Un tipo de secta, Bo. Un tipo de secta rara, Bo. ¿Qué dice acá? El final es el comienzo. Yo creo que este es el código, eh. Yo creo que este es el código, Bo. Creo que este es el código. Lo voy a poner, eh. Lo voy a poner. ¡Sí, Bo! ¡Era ese! ¡Era ese! ¡Tese! La detective. ¡Uh, Sarita andaba en esta silla de ruedas, Bo! Y aquí está el usuario y la contraseña, Bo. Usuario Modejik. ¿Y la contraseña, Bo? ¿Esta era la contraseña para aquí o qué? Eh... Por lo que veo, este es un doctor, Bo. La contraseña, entonces, es de su hija. Debe ser Sara. Pues voy a poner eso, eh. Modejik y contraseña Sara. Sí, 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 sí. Te sé, la detective. ¿What the fuck? Ahí está el pelado. ¿Pelado? ¿Se metió por aquí, Bo? ¿Pelado? ¿Pelado? ¿What the fuck? ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡Bo! ¡Que me quería agarrar a alguien, Bo! ¡Un chupahueso me quería agarrar, Bo! ¡Un chupahueso! ¡Salió de acá, Bo! ¿Qué tipo de bicho raro era ese? ¡De bicho chupahueso, Bo! ¡Me quería agarrar! ¡Me quería llevar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bo! ¿Qué pasa? ¡Uh, esto parece ser que es Sara, eh! La Sara, Bo, la Sara. ¡Acá hay pelita! ¡Acá hay pelita, Bo! ¡Me la llevo, me la llevo! Aquí parece ser que encerraron a alguien, eh. Encerraron a alguien aquí. Creo que Sara era rara, Bo. ¿Qué es esto? 1914. ¿Será esta la contraseña? Modigick, 1914, eh. Me voy a acordar. 1914, Modigick. O nada, 1914, Modigick. 1914, Modigick. 1914. O sea, se quemó la luz, ¿en serio? ¿Por qué siempre se quema la luz en la casa esta rara, Bo? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, Bo? No entiendo. No entiendo. Ok, aquí está el computador, Bo. Computadora. Ok, eh. Modigick. Y la contraseña, 1914, Bo. ¡Perfecto! ¿Y esto es una computadora? Eh, 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 eh. ¿Archivo, archivo, archivo? ¿Qué es esto, Bo? ¿Qué es esto? ¿Es de un alien, Bo? ¿Es de un alien? ¿Esto es un alien, Bo? ¿Esto es un alien? ¿Y esto qué, Bo? ¿Esto es una casita? ¿Pero por qué me muestra esto, Bo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son cálculos, matemáticas? Eh, ok. Pues esta foto, cero aporte, eh. ¿Eh, Bo? ¿Computadora? ¡Oh, aquí está el peladito, Bo! Está el peladito con su hijita. ¿Estás contento, peladito, eh? ¿Estás contento, Bo? Yo pensé que me iba a dar algo interesante. Y aquí se acaba de abrir una puerta, Bo. ¡Una puerta! ¿Qué es esto? Es una especie de cueva, Bo. ¿Esto qué, Bo? ¿Un señor? Eh, señor. Está bien, señor. Ah, no, es un drácula. ¿Qué es esto, Bo? ¡Es un vampiro! Eh, eh, eh. Hola, buena. ¿Usted es el demonio de Sataná, Bo? ¿Usted es el famoso demonio de Sataná, Bo? Yo más... Cerco. Yo más cerco. ¿Dónde está mi linterna, Bo? ¡Me han robado la linterna! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién estaba ahí? Pero desapareció de la nada. ¿What the fuck? Eh, ahí está. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Qué? El pelado le está pegando una patada. ¿What? Como pega el pelado, eh. Pega fuerte el pelado. ¿Lo mató? What the fuck? Bo, está bien, Bo. El pelado te dio varios golpes, eh. El pelado está bravo. Eddie, como que hay mucha gente paraléptica, eh. Mucha gente paraléptica, Bo. ¡Oh, Bo! Aquí me puedo esconder, eh. ¡Ya! Aquí me escondo, Bo. Por si viene un dinosaurio. Quiero decir un bicho eso. ¡Ahí viene el pelado, viene el pelado, viene el pelado! ¡Ahí viene el pelado, Bo! Voy, voy a dejar que el pelado se vaya para allá. Y así yo, yo voy corriendo, eh. Para el otro lado. ¡Vete, pelado, vete, pelado! Ahí se va, eh. Ahí se va. ¡Ahora, ahora me voy, me voy! ¡Está luego, pelado, está luego! ¡What the fuck! ¿Qué, qué pasó, pelado? ¡Sóltame, pelado! ¡Sóltame, pelado! ¡Me tiro el pelado! Gracias por jugar al playtesting. O sea, que era como una peta o algo así, Bo. Po, 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 nada. Realmente, pensaba que era más largo. ¡What the fuck! Aprecio mucho que hayas llegado hasta aquí. Y aquí te dejo algunos videos, por si no los has visto. Y nada, Bo. Dale like. Y pronto vendré con muchos más juegos. Juegos del Tessela. Juegos del T towards малень Juegos del Tessela. Juegos del Tessela. Gracias.